Cuba Información Desde hace más de una década, América Latina transita por una nueva fase histórica, la de la búsqueda de caminos para superar el neoliberalismo. La Venezuela de Hugo Chávez ha sido la vanguardia y este domingo, en las elecciones, el pueblo venezolano le ha dado a Chávez quizá su triunfo más grande. Un triunfo, el de Nicolás Maduro frente al opositor Enrique Capriles, sin duda ajustado, lo que induce a la reflexión, a la autocrítica y a repensar las estrategias del futuro cercano en el proceso bolivariano. En la campaña, la derecha utilizó, como nunca, los grandes medios de comunicación para el descrédito del candidato bolivariano. Y hubo una estrategia clara de guerra económica, acaparamiento de productos de primera necesidad y sabotajes eléctricos, justo en cada lugar en que Nicolás Maduro participaba en un acto de campaña. La oposición trata incluso de desconocer los resultados, a pesar de que son ya 18 procesos electorales los celebrados. De ellos, las fuerzas del chavismo han ganado en 17 ocasiones, y en la única que perdieron fue por menos del 0,1%. Indudablemente, sin la locomotora política y argamasa de corrientes ideológicas que representaba a Chávez, el proceso bolivariano deberá buscar nuevos asideros para mantener la unidad y arrastrar a las mayorías. Chávez dejó el plan de gobierno para el sexenio siguiente y construyó los cimientos del socialismo bolivariano. Ahora, la tarea de Nicolás Maduro y otros dirigentes será levantar el edificio y potenciar la imprescindible participación popular. América Latina y el mundo entero miran hoy más que nunca a la revolución bolivariana de Venezuela. Gracias por ver el video.